A continuación, neurología y algo más, junto al Dr. Roberto Arellano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el Dr. Roberto Arellano, neurólogo, y les vengo a hacer un temazo, un temazo que les va a encantar. Vamos a hablar hoy día del dolor de cabeza. El dolor de cabeza lo hemos tenido todos, como ustedes deben saber, y se clasifican en varias formas, pero básicamente lo que quiero hablar hoy día es definir primero dos conceptos. Uno, que cefalea es igual que dolor de cabeza. Cefalea es el nombre técnico y dolor de cabeza es el nombre que le dan las personas en la casa. Migraña es igual que jaqueca. Es decir, esto es súper importante porque la gente se confunde, no se confunda. Una cosa importante, un aspecto fundamental es cómo ver este tema en global. Hay tres tipos de dolores de cabeza básicamente clasificados, de los cuales vamos a hablar de dos. Uno de ellos es la cefalea tensional. Todos las hemos tenido. El otro va a ser las migrañas. Él no ha tenido una migraña. Y el otro es una cefalea de tipo de racimo, que vamos a hablar muy poco de ella porque es menos frecuente, se da en hombres y tiene cierto componente genético. Pero lo que más quiero hablar yo es la cefalea tensional y la migraña. ¿Cómo es el dolor en cada una de ellas? El dolor en este caso puede ser leve, un poquitito o moderado. En la migraña habitualmente es moderado o muy severo. Y en el otro, que es el menos frecuente, es normalmente severo. Así que son dolores distintos para que ustedes empiecen a ubicarse. Lo otro también importante es por qué y cómo se maneja la localización de este dolor. ¿Dónde está localizado este dolor en cada uno de estos tipos? Por ejemplo, en la tensional, la localización es habitualmente en toda la cabeza o en la parte frontal o en la parte occipital. Pero habitualmente es opresiva y es como si estuvieran apretando de un paño a presión arriba. La cefalea tipo migraña habitualmente es de la mitad de la cabeza. Solamente una mitad de la cabeza habitualmente. Y la cefalea en racimo habitualmente es el ojo, el afectado o la órbita. Son diferentes tipos de cefalea y son relativamente fáciles de distinguir. Ahora, en cuanto a características particulares de síntomas, la cefalea tensional es una cefalea que, por ejemplo, no produce grandes vómitos, no produce grandes náuseas. O sea, es una cefalea que persiste y puede durar horas o una semana, por ejemplo. Distinto es la migraña que también puede durar horas y unos dos o tres días. Habitualmente nunca una semana. Y la cefalea en racimo puede durar unos 15 minutos y hasta unas tres horas. O sea, es más corta pero intensa. Entonces también se caracterizan diferentes respecto de la duración. Y con respecto a las características de detonantes que pueden provocar este tipo de cefaleas o detonantes. Esto, el estrés habitualmente, ya me hace falta de sueño, se hace trabajo, estrés. La migraña puede ser producida por alimentos, puede ser producida por alcohol, puede ser producida por comida, comidas determinadas. Cada vez que como lenteja, me duele la cabeza. Puede ser producida también por perfume. Olí ese perfume y me dolió el tiro en la cabeza. Típico. La cefalea en racimo, no se sabe muy bien por qué viene, pero viene por temporadas y eso es otra cosa. Entonces, globalmente, esto es lo importante. Ahora, me gustaría hablar también de cuáles son los mitos respecto a la cefalea o dolor de cabeza. Existen por lo menos dos grandes mitos respecto a eso. Uno de ellos tiene relación con la hipertensión arterial. Cefalea. Hipertensión. Esto no es así. El dolor de cabeza no es causado por un aumento de la presión. En realidad, normalmente es lo contrario. Cuando uno va a servir su urgencia y le duele la cabeza, le toman la presión y está alta. Porque todo tipo de dolor hace subir la presión. En consecuencia, si yo me quiero saber realmente si soy hipertenso, tengo que ir sin ningún dolor para saber si efectivamente tengo la presión alta. De lo contrario, imposible. Y lo otro es que la cefalea no viene por trastornos de visión. No necesito lentes. Ese es otro mito. Siempre que los pacientes vienen a mi consulta, llegan con que ya fui al oftalmólogo y me dejó que no tenía nada en la vista. Efectivamente, la cefalea y la vista se llevan muy poco. No hay una relación directa. Salvo excepciones. Lo mismo la hipertensión. Salvo excepciones. Pero el 98% de las veces no tienen ninguna relación. Ahora, ¿qué me preocupa a mí? Saber cuándo consultar. ¿Cuándo consultar? Una cefalea que lleva mucho tiempo, que la conoce la persona que la tiene y de repente cambia de patrón, se pone más intensa o más frecuente, consultar al doctor. Una cefalea que lo despierta en la noche. Está durmiendo, lo despierta en la noche. Consultar al doctor. Una cefalea que no cede a analgésicos. Me he tomado todo este analgésico, llevo varios días con dolor de cabeza. Entonces, consultar a un servicio de urgencia. Una cefalea asociada a fiebre muy alta, a ciertos compromisos de conducta. Por ejemplo, me siento raro, ya no soy el de antes, me siento confuso, estoy desorientado, me olvidé de tal cosa. Y con cefalea, consultar de inmediato. Hay cefaleas que son ictales, es decir, bruscas, agudas, intensas. Consultar de inmediato. Podría ser una hemorragia. Otro tipo de cefalea que no se conoce mucho, pero en realidad ocurre, es la cefalea coital, en la relación sexual. La cefalea por ejercicio. Y la cefalea por levantar algo pesado o hacer alguna fuerza. Todas esas cefaleas, pujar. Todas esas cefaleas hay que consultarlas. Espero que no tengan que pasar por un dolor de cabeza. Es muy potente, es muy importante, pero también quiero que conozcan cuáles son las causas por las cuales deben consultar. Así que nos veremos en otro programa de Neurología y Algo Más. Recuerden que este programa fue auspiciado por el Centro Médico FARC. Yo trabajo en el Centro Médico FARC. Es un centro tradicional, es el más antiguo de Santiago, ubicado en el sector sur. Y donde la atención es espectacular. Es como la antigua atención, cariñosa, pero con la máxima tecnología. Así que no se olviden de consultar mi Centro Médico FARC. Es mi centro FARC orito. Doctor en Casa presentó Neurología y Algo Más.